Mientras más aprendo, estudio, leo sobre Malvinas y geopolítica, más obsesión tengo sobre las cuestiones marítimas. Y hace varias temporadas que venimos hablando con Eduardo Ganeau sobre distintos temas. Y ya pasó, pobre Eduardo, a ser un referente para nosotros, cada tanto lo molestamos, lo tomamos, y además lo escuchamos y aprendemos muchísimo, y vienen pasando cosas además, cambio de política, de gobierno, bueno, hay cosas de mar para entender y me gusta hablar con quienes saben. Y en este caso, como oro de Marina retirado, Eduardo Ganeau. Eduardo, un lujo, gracias nuevamente, te estamos escuchando por esta nueva emisora, pero como siempre en las radios universitarias, en los horarios de siempre. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, Juan, un gusto saludarte, un gusto estar con tu audiencia, un placer habernos comunicado después de un tiempito que no charlábamos, y bueno, seguramente vamos a encontrar temas para debatir o intercambiar ideas, seguramente que, bueno, no, estar al gusto o ser compartidas por la audiencia, pero bueno, generar debate ya es importante, me parece. Eso final que acabas de decir, si no hay debate, no, no se aprende, ¿no? Si yo creo que las sé todas con la mía, no, no se aprende, hay que aprender. Eduardo, el otro día con un coronel arranqué igual, pero me parece importante, te voy a pedir que lo hagas en un minuto muy breve, porque nos escucha varias personas de distintas provincias, inclusive Universidad de Tierra del Fuego, Entre Ríos, y quizás yo digo, de repente, Comodoro de Marina, y claro, no, no saben que son muchísimos años de trayectoria, no es fácil llegar a Comodoro de Marina. Si nos podés resumir cómo fue tu carrera hasta que llegaste a Comodoro de Marina, ¿qué podés destacar para quien no sabe de lo que es la carrera militar? Voy a resaltar inicialmente un aspecto. Yo soy nacido en la zona de Bahía Blanca, y me crié en una chacra pequeña, al norte de Bahía Blanca. Y ya después, a partir de fines de la primaria y la secundaria, cursé en un colegio de Bahía Blanca, y luego entré a la Armada porque mi mejor amigo me ilustró sobre qué era la Marina cuando yo no tenía ni idea. Me resultó apasionante en aquel entonces tener la posibilidad de ser aviador naval y de hacer el viaje en la Fragata Libertad, o sea, volverme un ser del mundo, y no solamente de la zona agrícola donde yo había crecido. Bueno, pude cumplir todos mis sueños, fui piloto de aviones de combate en la Marina, volé hasta mis 40 años, y luego me dediqué a las distintas funciones de la carrera, que pueden ser educativas, logísticas, directivas, representativas, como agregado de defensa en Corea del Sur, me mandaron a estudiar un año a Canadá también. Así que con eso cerré mi carrera en el 2013, y desde entonces soy docente de una materia que se llama Toma de Decisiones en Incertidumbre, que no es otra cosa que estrategia como método de toma de decisiones para los oficiales de la Armada. Y dentro de esa carrera, además, en 1982, estuviste embarcado en el portaaviones ARA 25 de Mayo. En 1982, recién llegado de la Fragata Libertad, me destinaron... Primero fui, yo quería ser aviador naval, me destinaron a la Escuela de Educación Naval, y cuando empezó la guerra, ahí la Armada tuvo que completar la dotación de los buques, así que me mandaron al portaaviones 25 de Mayo, y no muy a mi conformidad, bueno, me tocó desempeñarme, trabajar en los cuartos de máquinas del portaaviones. Así que vi la aviación desde la raíz, digamos, en el buque. Eduardo, recuerdo que estamos conversando con Eduardo Ganeau, comodoro de Marina retirado, piloto naval. Somos un país marítimo, esto lo hemos conversado mucho y has enseñado un montón, pero se habla poco de que somos país marítimo, y de las cuestiones de defensa, ¿cómo lo ves? Tenemos muchas cosas para mejorar, empezando por, obviamente, lo que la gente sabe de defensa, lo que la gente sabe del mar, como bien vos decís, pero muy especialmente creo yo los contenidos educativos. A veces siento, yo siento, ¿no?, como que renegamos de los contenidos instructivos que recibimos, por ejemplo, en mi generación, donde era muy, se la critica porque era muy academicista, y ahora se la pretende hacer más reflexiva. Lo que yo veo es que con esa idea nos faltan las bases del aprendizaje, que es el primer nivel de aprendizaje, que es el conocimiento. O sea, tener grabados los pilares fundamentales sobre las cuales construir educación. Entonces, tenemos que estudiar geografía, tenemos que estudiar historia, tenemos que estudiar matemáticas, las ciencias más básicas, tenemos que estudiar, obviamente, educación democrática, para ver cómo funcionamos en el país. Tenemos que estudiar de todo, pero incluir, ¿no?, especialmente cosas que faltan, como es, dentro de lo que es educación democrática, educación cívica, o cultura cívica, como se la llame, porque van cambiando los nombres, pero más o menos se ve algo semejante, incluir lo que es la función del Estado Nacional, que es la defensa nacional. Otra cosa que he percibido que falta es Estado. Tenemos medio país que interpreta por Estado una cosa, y otro medio país que interpreta por Estado otra cosa. Fíjense, ¿no?, con esa simple palabra tan usada, Estado. Cuando estudiamos educación democrática, cuando vamos a la escuela, Estado no es la administración pública. Estado es el conjunto de pueblo, territorio y gobierno que conforman una unidad política que convive con las demás unidades políticas del globo, que suman aproximadamente unas 200. O sea que el Estado argentino, o sea que el Estado argentino, la República Argentina, es el conjunto de pueblo ubicado en determinado territorio, con su cultura y con todo lo que tiene, y una organización política que le da entidad, le da organización, para que pueda funcionar sinérgicamente y desarrollarse, conviviendo con otros, con 200 Estados, como dije. Que eso, esa convivencia internacional, es la que nos llevó a la independencia nacional, ¿no? Primero con la Revolución de Mayo y después con la independencia de 1816. Pero ahora, con el advenimiento, o sea, desde el siglo pasado sobre todo, tenemos el uso cotidiano de la palabra Estado como en sentido crítico, ¿no? El Estado me perjudica, el Estado debe hacerse cargo, el Estado me debe ayudar, el Estado... Es como que el Estado fuera otro actor, y yo no fuera parte del Estado. Yo soy parte del Estado porque soy pueblo argentino. Entonces, si bien el diccionario admite las dos definiciones, las dos interpretaciones, creo que a veces nos resulta muy difícil entendernos, primero, cuando no asumimos la misma interpretación de la palabra Estado, pero cuando a veces le damos a la palabra Estado una interpretación muchas veces partidaria que nos perjudica porque nos aísla, nos pone afuera de ese Estado del que nosotros también somos parte. Entonces, sintetizando, ¿no? con el tema de la educación. Tenemos que educar en defensa, tenemos que educar en un mar, que lamentablemente en las currículas de geografía existe muy poco, y sencillamente por el tamaño que tienen, por lo esencial que es el valor que tienen las cosas, el cuánto vale, no solamente en términos económicos, sino también geopolíticos, de posicionamiento, ¿no? de comunicación con el resto del mundo. y tenemos que ver también que en esos mares tenemos unos problemas fenomenales, entre ellos algo que los políticos, cuando digo a los políticos, incluyo, o sea, a los gobernantes, desde que yo tengo uso de razón, evitan decir que es que tenemos un agresor. Por suerte, tenemos una norma del derecho internacional, que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 3.314 del año 74, que define el concepto de agresión. En aquel entonces se estimó que era necesario para ver quién estaba adentro y quién estaba afuera, ¿no? Qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, y esa resolución en síntesis dice que agresión es el primer acto de fuerza armada en casos de ataque a un Estado o a otras fuerzas armadas, la invasión y el bloqueo. Además, por ejemplo, del envío de grupos armados que no sean necesariamente fuerzas armadas, el dar apoyo a alguien que agrede, también a uno lo convierte en agresor, pero lo que yo quiero resaltar es que nosotros hemos tenido en 1833 una invasión, las autoridades argentinas del momento fueron expedidas y enviadas de vuelta a Buenos Aires, fue con medios armados, la corbeta Clio británica en aquel entonces, y esa, no prescribe esa invasión, no es que porque pasaron casi 200 años la invasión se acabó. En el medio apareció, por suerte, la definición de agresión, que yo creo que nos permitiría usarla cotidianamente, pero por sobre todas las cosas, más allá de las cosas que la usemos como una herramienta del derecho internacional para que nos dé derecho a tal cosa, o como una herramienta para que alguien piense que estoy dispuesto a hacer la guerra, lo que yo valoro más de esa definición de agresión, porque lo anterior es muy difícil que lo hagamos o requiere mucha preparación, es que internalicemos la idea de que tenemos un agresor, un actor que nos perjudica con un valor económico fenomenal y una proximidad que nos debiera inquietar sabiendo que es uno de los grandes actores internacionales del planeta y que libra una batalla, una disputa permanente con los demás actores más importantes del mundo y en los últimos tiempos, alineado con Estados Unidos, diríamos una disputa no solamente política y económica, ahora ya casi hasta militar, con los grandes actores del oriente sumando a China y a Rusia. Entonces, esa palabra agresor es la que a mí me interesaría instalar como parte de esta conversación, de este debate, para que ustedes lo trabajen en la universidad, ¿no? No, no, comparto, es interesante lo que estás trayendo, recuerdo de Eduardo Ganeau, como oro de Marina retirado, el tema del agresor y hablar, y además ahí habías tocado algunos temas para que nos lleve a uno que lo pone a los británicos en un lugar que nos tenemos que pensar, digo, como nación, cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a trabajar la actualidad. Recién hablamos de la historia, ¿no? Se ve poco la historia del Almirante Brown, la vuelta al mundo de Bouchard y de tantos otros grandes marinos, se habla poco de que somos un país marítimo y esto empezar a ver el mar y dentro de eso está que somos un país bicontinental y que este usurpador, agresor que tenemos, que no sólo está ocupando las Islas Malvinas sino que además después de 1982 empezó a hacer invasión del mar y proyecta hacia la Antártida y es un tema que vos venís advirtiendo y mucho y te quiero dar el pie. Estuve en noviembre del 2023 en las Islas en Malvinas y allí en el museo hay una sala que es referida a la Antártida y dice, está el mapa grande que marca casi toda la Antártida incluye a toda la Antártida Argentina y dice próximo paso, obviamente en inglés. Y vos advertís además de que se podría y ahí va la pregunta se podría empezar a dar dentro de unos años porque eso es geopolítica pensar a largo plazo la ocupación militar en la Antártida? El Tratado Antártico tiene un cuerpo normativo que dice que la Antártida es, diríamos para bien de la humanidad y que por ese motivo se dejan en stand-by las pretensiones de soberanía que por ejemplo Argentina ha manifestado a través de una ley la ley de Antártida donde dice que Argentina es propietaria digamos de un sector de la Antártida cuando se hizo el Tratado Antártico en 1900 cuando se redactó en 1959 los pretendientes eran siete una era la Argentina bueno pero no tiene fecha de caducidad ese Tratado Antártico pero el artículo 12 preveía un régimen para los primeros 30 años y uno distinto a partir de los 30 años o sea que ahora estamos en el segundo régimen el segundo régimen habilita que se pueda llamar a una reunión internacional a demanda de cualquiera de los actores que tienen derecho a voto en el Tratado que hoy son 29 para cambiar las reglas de juego básicamente como está escrito el Tratado Antártico o sea que esa posibilidad que después se va a dirimir por mayoría en una votación ya puede cambiar la regla de juego primera cuestión segunda cuestión una confrontación mundial internacional que dé por tierra con todo el estatuto normativo internacional que de alguna forma pone orden ¿no? por ejemplo una tercera guerra mundial ya una una confrontación misilística nuclear que genere tal conmoción en el hemisferio norte que haga que la mayor cantidad de la población mundial empiece a querer ocupar espacios en el hemisferio sur que está muy deshabitado en proporción al hemisferio norte y después de algún actor que decide hacer la suya ¿no? tenemos el caso ya de manifestaciones de Irán que dice yo voy a la Antártida y voy a hacer la mía y no me interesa que esté el Tratado Antártico yo yo no soy parte pero quiero ser entonces pueden pasar varias cosas como las que acabo de mencionar que sean disruptivas y que cambien las reglas de juego y para eso hay que estar preparado es por yo creo que es por eso que el Reino Unido obviamente ha consolidado su asentamiento en Malvinas con la base de Mount Plissan y ahora mejorando el puerto de Mare Harbour cercano a Mount Plissan y mejorando el puerto de Puerto Argentino con el argumento de que es por razones económicas pero es para todo o sea un puerto sirve para todo y un aeropuerto también ¿sabés que en esa línea perdón Eduardo alguien me decía Juan se habla del puerto que es para uso comercial etcétera para el turismo pero ojo que con uno de los puertos que está haciendo puede entrar un portaaviones me advirtieron sin lugar a dudas sin lugar a dudas y los portaaviones no hace falta que entren a puerto obviamente es conveniente pero la isla por ejemplo da el lugar donde está el puerto de Mare Harbour al sur cercano pero al sur de Mount Plissan ahí tienen unos como unos estuarios de aguas reparadas que permitirían el anclaje del portaaviones en el caso de buscar refugio o favorecer su posicionamiento para reabastecimiento ¿no? por ejemplo carga de petróleo ese es creo yo el punto principal desde el punto de vista militar Mare Harbour cercano a Mount Plissan permitime por favor que que argumente el tema de Argentina Marítima dale porque así redondeamos la idea los que tampoco sabemos los argentinos es que en todo nuestro cuerpo normativo nuestras jurisdicciones argentinas ya los he escuchado pero aprovechando la charla para aquella audiencia que no ha estado antes sumamos 11 millones de kilómetros cuadrados la tierra más el mar tenemos una parte que tenemos bajo control nuestro tenemos una parte que está usurpada y tenemos una parte a resolver que es la tátera esos son los tres grandes estatus de nuestras jurisdicciones ¿qué tenemos bajo control? tenemos los 2 millones 800 mil kilómetros cuadrados que van entre la Quiaca y Tierra del Fuego la distancia son 3.800 kilómetros de norte a sur tenemos fíjense 2 millones 600 mil kilómetros cuadrados de jurisdicciones marítimas alrededor de las islas que son chiquititas 16 mil kilómetros cuadrados para que se hagan una idea Tucumán y Tierra del Fuego tienen 22 mil o sea las tres islas las Malvinas las Yorchas y las Anguilles 16 mil pero la jurisdicción marítima alrededor es gigante es casi otra Argentina en el mar para ir un poquito más de detalle esa casi otra Argentina tiene de los 2.600 1.800.000 tiene explotable toda la columna de agua la pesca y los 2.600.000 kilómetros cuadrados son de la plataforma continental que habilita la explotación de todo lo que está en el fondo marino como es petróleo gas minerales y especies sedentarias las que están sentadas en el fondo las especies vivas o sea que ahí para que se hagan una idea a grandes rasgos para que se hagan una idea el 3% del producto bruto nacional se debe a la actividad agrícola nacional bueno tenemos en el orden de otro 3% productivo en el mar argentino hoy con la producción de hoy no digo incrementando sumando obviamente todo lo que se puede explotar de lo que está bajo control de lo que está usurpado y también las posibilidades que da el mar antártico acá va el tercer estatus que comenté la antártida con la antártida nos pasa algo grave grave si vos querés usar ahora esta charla como una herramienta para insistir para tomar un caballito de batalla de la universidad de la NUS para armar un grupo de investigación háganlo la antártida argentina tiene publicado sus datos de superficie en por el instituto geográfico nacional y esos datos están replicados en cancillería en el INDEC en la página de presidencia ¿qué dicen esas fuentes? la tierra antártica o sea la antártida propiamente dicha tiene 960 mil kilómetros cuadrados según esos números el sector antártico argentino todo el diríamos el cono el triángulo de la jurisdicción argentina o la ley antártida que va entre los 25 grados de longitud oeste cercano al medio del Atlántico y los 74 grados de longitud oeste que es la línea que pasa tangenteando los Andes hasta el Polo Sur entre los 25 y los 74 oeste debajo del paralelo 60 hasta el Polo Sur todo ese triángulo lo que está publicado dice que es aproximadamente 1.500.000 kilómetros cuadrados yo los invito al que sepa matemática de secundaria nada más a que calcule cuánto vale ese sector ese sector en lugar de 1.500.000 kilómetros cuadrados suma 4.600.000 kilómetros cuadrados el triple de lo que decimos esas cosas son graves entonces porque ahí incluís el mar Eduardo no no mar y tierra mar y tierra eso es los 1.000.000 de kilómetros cuadrados que dije terrestres claro hasta bien más 3.600 de mar claro o sea cuando te digo de mar estoy hablando de todo lo que no es tierra en ese triángulo ¿por qué yo digo esto? voy a decir algo primero algo muy básico cuando uno mira el mapa de la Antártida Argentina del sector Antártico argentino ya ve que hay más agua que tierra entonces no puede ser 1.500.000 todo y 1.000.000 de tierra porque lo que queda son 500.000 de agua sería la mitad de tierra y cuando uno mira el mapa es al revés primer asunto segundo asunto los británicos muy lamentablemente y preocupantemente reclaman un sector Antártico que va entre los 20 grados o sea un poquitito más al este que nosotros en el medio de Atlántico y un poquitito más al oeste cercano a los Andes o sea ellos dicen entre el 20 y el 80 cuando nosotros decimos entre el 25 y el 74 el ancho de nuestro sector son 49 grados el ancho del sector de ellos son 60 grados si yo divido por razones y proporciones 49 dividido 60 el territorio Antártico argentino es de el 82% del territorio Antártico británico los británicos dicen que tienen 5.500.000 kilómetros cuadrados cuando uno hace 5.500.000 por el 82% te da 4 millones y medio ¿no? así que yo voy a tirar una puntita el mismo criterio es asociable a lo que es la tierra aproximada más aproximado porque el contorno terrestre no es regular claro claro pero dar lo parecido es un tema es un tema a tratar tanto de las universidades también la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que ojalá lo estén tratando y si no que allí los investigadores tomen la posta de este tema que señala Eduardo recuerdo Eduardo Ganeau como oro de Marina retirado Eduardo para cerrar que se me va terminando el tiempo sos piloto naval y me lo vas a poder explicar mejor lo que va a pasar con la supuesta o el avance de la compra de aviones F-16 te voy a pedir nada más y disculpas en brevedad pero ya volveremos a hablar sobre distintos temas referidos a la defensa pero no te puedo dejar ir hoy sin hablar sobre el F-16 que Argentina supuestamente va a adquirir hemos estado debatiendo este asunto en el Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional que es un grupo de preocupados por la defensa que empezamos hace dos años a escribir una directiva política de defensa nacional no es partidario y no tiene espíritu de lucro digo porque a veces en internet salen algunas acotaciones que lamentamos mucho pero aclarado eso soy como oro marino porque tengo una distinción también porque algunos han emitido tengo una distinción después de ser capitán de navío cumplí una función de almirantes en la marina y el jefe de estado mayor me dio una distinción como comodoro de marina así aclarado eso te digo que los F-16 que hemos debatido en el grupo necesitan una perspectiva estratégica de la defensa nadie cuestiona las capacidades operativas y técnicas del F-16 de hecho es uno de los aviones más vendidos del mundo vigentes desde hace mucho tiempo hay miles miles de F-16 se dice que en el orden capaz que hasta 4.000 3.000 y pico de esos aviones fabricados y se sigue fabricando el avión es bueno técnicamente de hecho los chilenos lo sufrimos nosotros como una amenaza militar del lado de Chile que tienen casi 50 entonces el avión no es cuestionable desde el punto de vista técnico se lo puede cuestionar porque es antiguo tiene alrededor de 40 años obviamente la estadística de fallas se incrementa conforme el avión se va volviendo antiguo eso va a demandar más necesidad de mantenimiento más gasto en mantenimiento esa compra representa para Dinamarca unos 350 millones de dólares por 24 aviones y para Estados Unidos otro tanto en compra de armamento ¿qué armamento vamos a tener? esencialmente armamento antiaéreo Argentina necesita defenderse pero la defensa no está solamente para defenderse en el aire los aviones que son aviones multifunción lo que no solamente permiten atacar o cumplir su función avión contra avión también tienen funciones para proteger el mar y para proteger la tierra o para disuadir sobre mar y sobre tierra porque la perspectiva estratégica la defensa no es solamente para hacer la guerra si hace falta no es solamente para protegerse es también y prioritariamente para influir en las mentes de los demás actores por un lado para disuadirlos si pretende hacer cosas sobre uno y por otra parte para invitarlos a negociar si no quieren acceder a hablar de un tema muy importante como es la soberanía sobre Malvinas en ese sentido si yo les estoy comprando aviones a Estados Unidos que es el mejor aliado del Reino Unido desde hace décadas largamente todas esas funciones que tiene que cumplir la defensa nacional no se estarían cumpliendo y esos aviones en particular generan más que poder nacional una dependencia política económica y militar que Argentina para mí y para nosotros en el grupo no debería afrontar así que con eso si quieren escuchar un poco más ver un poco de detalles ilustrarse sobre defensa nacional los invitamos a la página del grupo en Facebook Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional que tiene básicamente una función didáctica y brindar herramientas para que la gente se entere de este gran asunto si es muy importante empezar a debatir cuestiones de defensa sobre todo en nuestro país que parece que es algo que hablan pocos en ciertos lugares bueno aquí vos Eduardo ya nos conoces hace tiempo tratamos de justamente abrir esa puerta al debate y aprender escuchar para aprender Eduardo Ganeau Comodoro de Marina retirado Eduardo muchísimas gracias por tu tiempo te volveremos a molestar para volver a conversar sobre distintos temas y también para si nos recomendás alguien para conversar distintos temas de defensa serán bienvenidos Eduardo como siempre muchas gracias muchísimas gracias Juan un placer y a tu disposición como siempre gracias